La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es como la flor del campo que nace por la mañana pero cuando sale el sol pierde todos sus encantos si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado porque la puerta se cierra y triste quedará llorando porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando si no le aceptas ahora tendrás que tener cuidado porque la puerta se cierra y triste quedará llorando porque no quisiste oírle cuando él te estaba llamando es una gran misericordia que Dios tiene con el hombre que a pesar de que el hombre no quiera saber de Dios Dios lo sigue llamando Dios lo sigue esperando muchos de nosotros evadimos cultos, campañas, invitaciones llamados porque no queríamos a Dios sin embargo Dios nos esperó Dios nos tuvo paciencia hasta que un día por obra del Espíritu Santo fuimos convencidos de pecar y venimos a recibir al Señor cuando somos felices en Cristo la Biblia hermanos nos hizo entender a través del Espíritu Santo que necesitamos a Dios cuando necesitamos al Señor decir que no necesitamos a Dios es no tener conocimiento porque como decía la porción que leía el hermano Jairo él es quien sustenta todas las cosas y entre esas cosas que él sustenta está nuestra vida nuestra vida no es vida sin Cristo Jesús ¿cuántos somos felices con Cristo? yo soy feliz hay una alabanza que dice no hay otra cosa más feliz que caminar con mi Jesús oír su voz, servirle a él y obedecerle hasta morir no hay nada más precioso que sale en el Señor amén traigo un mensaje hermano para mis amigos así que póngase de pie la iglesia vamos a honrar a Dios reverenciar su palabra yo le bendiga hermano yo le bendiga al Pastor Rivas hermano por la campaña que estamos celebrando en este lugar quizás no hay muchos creyentes pero fíjense que hay amigos y eso es lo importante si aquí no hubieran amigos entonces no fuera campaña Pastor Vicita esto sería un culto nada más pero hay amigos así que Dios les bendiga a ellos en esta hora Efesios capítulo 1 vamos a leer la porción del Señor Efesios capítulo 1 versículo 3 en adelante Efesios capítulo 1 versículo 3 en adelante lo leemos en nombre del Dios Trino Padre, Hijo y Espíritu Santo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo acertos en Él amados en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así de las que están en los cielos como las que están en la tierra en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa pues que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria palabra del Señor gloria a Cristo Jesús quiero hermanos meditar brevemente bajo el tema propiedad de Dios cuando somos propiedad del Señor gloria a ser el nombre de Cristo porque una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser propiedad del Señor criatura de Dios es todo ser viviente porque es creación de Dios pero propiedad de Dios es otra cosa Juan hace una definición y una gran diferencia en el capítulo 3 de su primera carta cuando dice amados ahora somos hijos de Dios es decir antes no éramos hijos de Dios ahora sí dice somos hijos de Dios oh gloria sea su nombre cuando somos hijos del Señor en esta porción que hemos leído encontramos grandes bendiciones de Dios y por cierto todas están reunidas en Cristo Jesús sí mi hermano tenemos hermanos un número grande de promesas en la sagrada escritura las bendiciones que Dios nos ha dado sus características hermanos y sus propósitos y sus cualidades son especiales porque Dios no nos ha dado como dicen muchos por ahí prosperidad material únicamente porque Dios nos ha prosperado pero no es por eso que nosotros alabamos a Dios pero no es por eso que glorificamos al Señor glorificamos a Dios porque nuestras bendiciones son celestiales porque nuestras bendiciones son espirituales cuanta gente no tiene de todo y un espíritu caído que no nos permite estar de pie sin embargo la iglesia como dijo el pastor digo al principio mal comido o sin comer está lleno de gozo porque tiene la bendición de Dios en su vida porque tiene la bendición de Dios en su corazón con trabajo y sin trabajo gloria a Dios porque está ganado la bendición de arriba y la bendición de arriba es eterna y para siempre gloria a ser el nombre del Señor por eso Pablo se gloría y se pregunta ¿quién nos apantará del amor que es en Cristo Jesús? tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro espada nada nos podrá separar ¿cuánto podemos decir eso hermano? nadie nos podrá pagar el gozo porque nuestras bendiciones son espirituales son celestiales son de Dios vienen de arriba y lo que viene de arriba no es perecedero es eterno el que se goza por una casa viene un tsunami y lo deja en la calle el que se goza por un carro viene un accidente y se queda a pie el que se goza por la ropa que tiene viene un incendio y se queda sin nada pero el que se goza por las cosas de arriba venga lo que venga pase lo que pase su gozo permanece porque allá no hay ladrón mi gente ahí está la plenitud de la gloria de Dios y eso es lo que Dios tiene prometido para la iglesia gloria en Cristo Jesús y nuestra bendición es espiritual es celestial es gloriosa es eterna que aunque esta morada terrenal se deshiciere el gozo permanece porque allá arriba hay una gran promesa hay una gran bendición gloriosa de Dios y entre tantas bendiciones tenemos la bendición de ser elegidos por el Señor a cuando los ha elegido el Señor tenemos esa bendición nosotros no elegimos a Dios fue Dios quien nos eligió a nosotros nosotros no buscamos a Dios fue Dios quien nos buscó a nosotros nosotros no tuvimos misericordia de Dios Él tuvo misericordia de nosotros y aún dice el escritor hermano Pablo aún estando muertos en nuestros delitos y pecados a su debido tiempo Él murió por nuestros pecados nos dio vida y nos dio vida cuando le dio vida el Señor por su misericordia fuimos elegidos en Él desde antes de la fundación del mundo con el propósito de que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios cuando somos santos aquí cuando somos sin mancha aquí no porque somos dignos y merecedores sino porque a Él le plació conforme al pereplácito de su gracia y voluntad cuando a gente no quisiera estar limpio cuando a gente no quisiera ser santos estar juntos pero no puede porque no ha sido todavía elegido por el Señor pero en esta tarde Dios me ríe a los amigos que Dios los ha elegido para que vengan aquí quizá algunos de ustedes no tenían ni planes de estar aquí en la iglesia a última hora el Señor los agarró ahí y se los trajo para el culto para la campaña donde ustedes ahora pueden disfrutar de esa bendición de que Dios de que Dios te elija para que sea su hijo oh gloria sea su nombre tenemos la bendición de haber sido redimidos por el Señor perdonados por nuestro Dios cuando hemos sido perdonados por el Señor y a mí me admira la forma en que Dios perdona al hombre porque nosotros a veces perdonamos como dicen por ahí de labio a diente pero Dios perdona de ademeras para tu río y dice la Biblia en el Salmo 103 versículo 12 que así como está de lejos el oriente del occidente así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones es decir el perdón de Dios es tan inmenso y tan grande que nunca más se vuelve a acordar de nuestras rebeliones y yo sé que aquí todos ofendíamos a Dios todos despreciábamos a Dios que si fuera un ser humano cada vez que nos viera dijera ese fulano me aborrecía porque todavía siente algo pero Dios perdonó nuestras rebeliones y ahora cuando no ven no se acuerda de las rebeliones sino que le damos de sus bendiciones sobre nosotros ¿a cuánto nos bendice el Señor? cada día nos bendice con su presencia en nuestra vida porque Él ya nos ha perdonado nos ha llenado de salud eso dice el verso 9 hermano dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito en el cual Él había propuesto en sí mismo es decir Dios nos sacó de la ignorancia así es hermano muchos de vosotros éramos ignorantes ahí andábamos perdidos y se lo digo con el respeto que usted se merece sí hermano fíjense que hay gente que le da vergüenza decir lo que antes hacía así es hermano porque su ignorancia hermano hacía cosas que ahora se avergüenza de que digan que Él adoraba una imagen por ejemplo hay gente que le da vergüenza decir eso pero gracias a Dios que te abrió los ojos gracias a Dios que te dio sabiduría que te dio conocimiento de entender que sólo hay un Dios verdadero que sólo hay un Dios digno de ser adorado digno de ser reconocido como dijo como dijo el abogonosor que parte mía es dicho esto sea bendito el Dios de la piel porque no hay otro Dios como Él amado sea su nombre y aunque Él tenía templos de idolatría desde el momento que tuvo que reconocer se le abrieron los ojos a un rey pagano para que conociera que sólo hay un Dios en los cielos que tiene control y dominio del hombre que hace su vida y se le abrió con el sol y conviene con el rey a quien Él quiere porque Él es Dios cuando lo adora porque sólo Él es Dios digno de ser adorado de ser adorado de ser reconocido y Dios llenó de esa gran bendición de conocer a Dios nuestro Salvador yo sé que nadie aquí se arrepiente de haberlo conocido hay un coro que dice yo conocí a Jesús como mi Salvador también lo conocí como mi sanador oh gloria sea Dios por esa bendición Dios nos ha dado a nosotros el placer de conocer a Dios por la sabiduría que Él puso en nuestros corazones nos dio la revelación del ministerio de su voluntad porque hay mucha gente que piensa que así como nació desgraciado el pecado y miseria así tienes que morir esa no es la voluntad de Dios esa no es la voluntad del Señor que el pecado te destruya no es la voluntad de Dios que vivas como desamparado no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que tú seas su hijo la voluntad de Dios es que tú seas su siervo su sierva que tú vivas en Él por siempre y para siempre esa es la voluntad del Señor la voluntad de Dios no es la desgracia que el hombre vive la voluntad de Dios no es la miseria que el hombre vive la voluntad de Dios es que el hombre viva bien para Él así es hermano cuántos vivimos bien en el Señor mire los creyentes vivimos tan bien aún cuando no tenemos nada ¿sabe por qué? porque tenemos el misterio de la gracia de Dios que no tenemos nada pero nada nos hace falta no no tenemos nada pero vamos si lo tuviéramos todo porque comida tenemos ropa tenemos calzado tenemos 1 Timoteo 6 16 dice teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso gloria sea en el nombre de Dios porque de hambre no nos morimos de frío no nos morimos porque allá arriba hay un Dios de misericordia gloria a Dios que el consejero de Salomón le dijo yo fui joven y ahora soy viejo y lo he visto justo desamparado dicho si miente que se convierta en méndigo porque es hijo de Dios aunque no lo tiene todo nada le hace falta no oh gloria que misterio está quedando que tal sin nada como que si lo tenga todo los creyentes somos todo terreno ¿sabía eso usted hermano? somos todo terreno el apóstol Pablo no tengo una silla empujada tengo una piedra en un cepo con cadena en los pies y cadena en los manos y ¿sabe qué está diciendo? todos los pueblos en Cristo que me gusta decir amén porque hermanos a los hermanos en Filipo él les expresa y les dice yo por todo y en todo he sido enseñado sé tener abundancia como también tener escasez sé de dormir saciado como también de padecer hambre pero en toda la espera de su vida el secreto fue Jesucristo aleluya todo lo puede en Cristo ¿cuánto lo puede todo en Cristo? está enfermo todo lo puede en Cristo está pobre todo lo puede en Cristo está triste todos lo puede en Cristo porque él es la fortaleza yo caigo y él me levanta yo no tengo el tiene yo no puedo el puede Cristo es la fortaleza de los siglos al mismo gloria sea su nombre así como Dios en la fortaleza de David cuando lo alaba y le dice Señor tú nos has sido repugio de generación en generación ¿cuánto podemos decir eso hermano? desde el siglo hasta el siglo tú eres nuestro Dios cada generación tiene dificultad cada generación tiene su problema pero todas tienen en común un Dios y salvador de todos José es comisionado para entrar a la tierra de Canadá y lo que ha hecho Moisés para Josué es mucho pero la clave de Moisés de Josué está en Dios está en Dios mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente no temas ni desmayes porque yo que va a tu Dios estaré contigo a donde quiera que tú vayas como estuve con Moisés así estaré también contigo yo nunca te dejaré porque yo soy yo va a tu Dios ¿cuántos tienen el Dios de Moisés? ¿cuántos tienen el Dios de Josué? ¿cuántos tienen el Dios de Elías? ¿cuántos tienen el Dios de Juan el Bautista? ¿cuántos tienen el Dios de Pedro? ¿cuántos tienen ese Dios es de la eternidad de la eternidad? porque él muda los tiempos y las edades pero él sigue siendo el mismo oh gloria es ese nombre él quita reyes y pone reyes pero él sigue siendo rey de los reyes y señor de los señores glorioso el nombre de Jesús es decir en Dios nosotros hermanos hemos recibido ese misterio de la revelación de su voluntad y nos ha dado herencia nos ha dado hermanos nos ha convertido en el legado de Dios mismo pero en todas estas bendiciones que hemos nombrado hay una hermanos bendición que me llama la atención y que es la bendición de ser adoptados hijos de Dios Roma tenía esta costumbre de adoptar gente pero ¿saben para qué lo hacían los que adoptaban un niño en la calle? ¿saben que la mayoría de niños que están en adopción son hijos indeseados? son hijos maltenidos nadie que le sea un hijo lo da en adopción si yo tuviera 20 me dijo un pastor de Nicaragua si yo tuviera 20 no doy ni uno así como Dios dio a Cristo yo creo que si tuviera 30 lo da si usted ama a sus hijos si son hijos suyos no lo va a dar en adopción ni mucho menos va a ser lo que hacen los padres si la madre desnaturalizada del tiempo actual de dejarlos en la grada de las iglesias de tirarlos en los zapacones de la basura si usted va a los operatorios allí no hay personas con padre con apellido con dignidad allí no hay personas que valgan la pena todos ellos son desamparados no tienen papá no tienen mamá no tienen descendencia no saben como dice la Biblia ni siquiera quien los parió quien le dio a luz quien es su madre ni quien es su padre que tremendo que terrible cualquiera quisiera adoptar un hijo del señor Obama cualquiera quisiera adoptar un hijo de los Bush que dijera fulano aceptó un hijo de esa distinguida familia pero de esa familia no hay ahí tirados pero de esa familia no están en las calles esa familia la Biblia dice que la gente que viste vestidura delicada en los palacios están la gente que está en las calles en la gente que no tiene quien por ellos y por esa gente Dios tuvo misericordia como la tuvo de mí la tuvo de usted aquí es hermano en los tiempos de Roma y tiempos de Jesús sabe que hacía la gente cuando iba a los orfanatorios y adoptaban hembras no lo hacían con el fin de tener una hija adoptiva lo hacían con el fin de tener una joven para prostituirla pues no era de su sangre si era varón lo preparaban en un gladiador lo llevaban allá a los centros de diversión y allá lo entregaron a la muerte que muriera peleando para divertir a la gente y así ganaban montones de dinero con la vida de aquellos miserables que nacieron sin padre y sin madre pero Dios no te quiere adoptar para destruirte Dios te quiere adoptar para darte nombre y apellido para atacarte de la desgracia de la miseria y convertirte en el más digno hijo de un padre verdadero de todas las cosas cuando se alegran de ser hijos de Dios ha de ser bien ha de sentirse bien la gente tener un padre de fama un padre de influencia imagínense lo lindo tener a Dios por nuestro padre la gente se siente orgullosa de tener a un padre pudiente terrenal imagínense ser hijo de Dios si hermano cuando somos hijos de Dios miren ser hijo de Dios es tener una bendición sin número es tener una bendición sin letra es tener una bendición sin frontera porque es Dios nuestro padre amén hermano amén hay una alabanza que se canta hermano para la ofrenda mi padre es un rey muy rico y sin padre tiene tesoro inmenso todo quien su oro y diamante no puedo contar tesoros que nadie podrá contener quien más podría tener lo que tiene nuestro Dios y Dios no es como los padres que tragíticamente le reparten a sus hijos por medio de un testamento y a cada quien le dejan una cachita de su herencia no aquí Dios ha abarcado a todo aquel que toma por hijo y lo declara dueño de la promesa de Dios si hermano oh gloria sea su nombre por las bendiciones mire no hay nada más grande más glorioso que estar en la desgracia y después ser hijo de Dios que bueno hermano oh gloria sea su nombre si hermano aleluya la gente que se cree en ser hijo de un grande cuando tienen que enfrentar la verdad se dan cuenta que la gente aquí en la tierra de verdad que no es grande no no hermano no no se acuerda usted cuando la hija del presidente Bush fue detenida por manejar bajo el efecto de brilada si las noticias sacaron todo esto cuando fue a ver el juez comenzó a gritar del juez sabe usted quien es mi papá sabe cual es mi apellido si y el juez sin ni siquiera levantarse de la silla la sentenció a tres meses de prisión sin derecho a decir ni una palabra que le parece si allá llegó su padre a la cárcel a decirle mira hija ese hombre que está ahí con esa sotana tiene poder hasta sobre mí si si así es si más te vale que entre 90 días que vayas a verlo llegues humillada si si cuando fue a la corte llegó hermano Jaime de una vez en todo y cayó de los días y le pidió perdón al juez por haberlo agredido moralmente y sabe que le dijo el juez si así hubiera perdido la primera vez no hubiera tenido necesidad de encerrarte pero por cuanto no veniste así ahora no tengo solución a tu problema tuviste que enfrentarlo mire si usted supiera quien es Dios amigo si usted supiera quien es Dios en realidad Dios es más grande que 20 gente con sotana Dios es más grande que la corte suprema de justicia Dios es más grande que toda esta nación y el universo pues el entidador de todas las cosas es el Señor de arriba y el Señor de abajo el Dios de vivo y que el Dios de muerto el tiene el control de todas las cosas y imagínate una persona sin nombre sin descendencia convertirse en hijo de ese Dios no creen eso es grande hermano mi Dios es tan grande como para que usted viva agradecido con el Señor porque lo haya querido adoptar Dios como su hijo si hermano amén casi siempre la gente cuando va a adoptar a alguien pregunta y este muchacho tienen algún documento de quien es hijo o al menos de que raza es si de que familia de que familia viene comienza la gente a abrir el archivo el talonario pues dice que cuando vino aquí no traía nada aquí le pusimos nombre y tiene partida de nacimiento pero no hay quien hable y defienda nada en su favor así nos ayudó el Señor a nosotros ahí andábamos perdidos ahí estábamos dice que éramos una podrida llaga desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies no había en nosotros cosas sanas sino heridas y chazón y podrida llaga pero quien va a ser va a querer ser padre de una cosa como esa nuestro Dios grande es el amor de Dios hermano nuestro Dios a él no le importó tu condición a él no le importó tu apariencia a él no le importó tu descendencia yo pienso que a Dios le ha de ofender cuando la gente dice que en la iglesia lo que quieren es tu dinero todo lo que tú tienes para Dios no cuenta Dios te quiere a ti Dios te ama a ti Dios te ha subido por ti porque tu vida no vale más que todas las cosas que no me pueda tener amén hermanos gloria a Dios que tenía yo para darle a Dios como merecedor de ser adoptado por el Señor que tenía ¿sabe qué es lo que nosotros teníamos? problemas sí hermano dificultades cargados pecados ofensas manchas transgresiones rebeliones han sido las frías eso era lo que traímos al Señor sin embargo Dios dijo este yo lo voy a adoptar como mi hijo le voy a dar mi nombre gloria a Dios el Señor a cuando le dio su nombre el Señor oh gloria al nombre de Cristo y aquel que no tenía ni descendencia ahora es hijo del Rey cuando somos hijos del Rey oh gloria sea su nombre mire hermano ser hijo de Dios es lo más precioso es lo más lindo los hijos de Dios mire Dios no hay padre como nuestro Dios no hay padre como el Dios de los cielos los padres terrenales por una cosa leve le dan espalda a sus hijos así es hermano el hijo imagínense que a veces digamos que el hijo no se le graduó y es de una familia distinguida sí el hijo no se le graduó solo por eso lo quiere negar ¿qué le parece? solo por eso se avergüenza ¿cómo somos nosotros hermano? solo por eso lo deserrera lo borra del testamento imagínense un hombre rebelde como nosotros delante de Dios sí hermano y aún así Dios sí se digna a llamarse padre de nosotros por eso es que la Biblia es conocida como padre de misericordia como Dios de bondad amén hermano porque aún cuando nosotros somos mediales desobedientes y rebeldes su gracia y su amor está sobre nosotros permanece fiel oh gloria sea su nombre amén hermano quien era el rey David para que mereciera ser negado por sus padres quien era el rey David para que mereciera ser abandonado por sus padres pero en cierto momento sus padres no desearon ser padres de él pero sabe que dijo David aunque mi padre mi madre me dejare con todo eso yo madre recogerá gloria gloria a su nombre porque Dios es un padre fiel porque Dios es un padre de bondad y de misericordia y algo precioso que tiene este padre que siempre sabe complacer las necesidades de sus hijos que puede necesitar un hijo de Dios que Dios no lo tenga que nosotros le pidamos que puede necesitar usted como hijo de su padre se le pida no lo tenga si él tiene todo el control si él tiene todo hermano la capacidad y el poder como padre para suplir las necesidades de sus hijos oh gloria sea el nombre de Dios Jesús se paró al frente de la necesidad del mundo en la pan del mundo hermano y el poder del mundo dijo mirad las aves de los cielos ellas no siembran no riegan no esparcen ni recogen en granero y vuestro padre las alimenta amén gloria a Dios mirad los lirios del campo ni Salomón con todo su esplendor su fuerza y su gloria se vistió como uno de ellos no 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 ni siquiera como uno de ellos no no aleluya piense un instante es el padre que sustenta las aves que viste los lirios del campo que muda los bosques gloria al señor que de nuevo a la mar ese es su padre y es mi padre gloria sea el nombre de Dios que a su debido tiempo nos tiene el sustento que a su debido tiempo nos extiende su misericordia que a su debido tiempo lo cumbre con su favor que no permite que nada no suceda sin que sea la voluntad de nuestro padre gloria si hermano gloria a Dios así es hermano es un gran placer tener a Dios como nuestro padre si hermano oh si hermano si hay alguien que debería sentirse dichoso es un creyente que tiene a Dios como un padre si hermano si hermano dice que los hijos de Dios son conocidos Dios le bendiga sabía es usted si hermano los hijos de Dios somos conocidos en las calles porque reflejamos la grandeza de su reino él ha puesto un sello en nosotros que somos propiedad de Dios cuando somos propiedad del Señor cuando alguien compraba un esclavo le ponía una marca que era propiedad suya y no podía ser esta persona hermano mercader de nadie porque tenía un sello de pertenencia exclusiva de alguien pues Dios también le ha puesto un sello a la iglesia a sus creyentes les ha puesto el sello del Espíritu Santo para que seamos propiedad auténtica de Dios cuando tenemos el sello de Dios segundo Timoteo dice teniendo este sello conoce Dios a los que son suyos amén hermano amén y ese sello es el que distingue la iglesia cristiana de cualquier congregación religión o sexta en la tierra cualquiera levanta una congregación cualquiera levanta una sexta pero no cualquiera puede señalar a alguien con el sello de Dios aleluya con gloria sea su nombre porque podrán falsificar una firma hermano jairo podrán falsificar un sello pero no el de Dios por eso es que la gente debe de correr a Dios porque al cielo no va a entrar el que sabe cantar al cielo no va a entrar el que sabe hablar al cielo no va a entrar el que sabe orar va a entrar el que tenga el sello que pertenece a ese reino con gloria con gloria sea su nombre cuando lo alaban porque Dios nos ha sellado como propiedad suya exclusivamente suya y al mundo yo voy a decirle algo a la iglesia el mundo puede ver ese sello pero que es el hijo de Dios amén o nunca le han llamado cristiano a ustedes sin que nadie lo sepa muchas veces han hablado en que se reconoce oh gloria sea su nombre gloria al señor que usted tiene un padre especial diferente a los demás oh gloria sea el nombre del señor yo iba rumbo al aeropuerto el Kennedy fui hermano se fue en un accidente que llegué 15 minutos antes que el vuelo se fuera ustedes saben los locales dos horas y los internacionales tres horas con 15 minutos automáticamente usted perdió el vuelo yo llegué al aeropuerto hermanos y como los creyentes no viajamos en chores mucho menos cuando vamos para hacer la hora del señor no 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 amén llegué hermanos como a eso de las 4 de la madrugada al aeropuerto y me puse en una fila como de 300 personas yo nomás llegué a la fila dije señor que se haga tu voluntad prácticamente estoy seguro que viajar no voy a viajar pero de repente la persona que está ya chequeando la gente que está al frente me ve que ya llego a la cola y tranquilo yo me pongo detrás de la última persona deja de hacer lo que está haciendo se viene donde mi me dice pastor verdad que usted ya va tarde a su misión gloria al señor y buenos días y yo le dije si voy tarde mi güero sale a las 4 45 me hizo a las 4 y media vaya a salir una vez al chequeo yo le printeo su boleto porque usted viaja porque viaja gloria al señor nombre de dios y yo me veía a ver si es que andaba en un cartel que dijera que era para estar pero no es el seño de dios en tu vida que te identifica un padre que tiene control en todas las cosas gloria al señor gloria al señor su nombre le dije a él yo no quiero un problema no me dijo por ayudar a los hijos de dios nadie se mete el problema porque allá arriba hay un dios que responde para los niños él dice no te dejaré no te desampararé con él estaré